La Miss Universo colombiana Paulina Vega visitó Bogotá este lunes. Iniciará así una agenda que incluye el encuentro con el presidente Juan Manuel Santos y la asistencia a eventos sociales y caritativos. Pero solo comenzando la gira durante una rueda de prensa, la Miss se refirió a la invitación que en febrero le había hecho las FARC para reunirse con ella. No me terminé reuniendo con las FARC porque pienso que si hubiera podido ayudar, de pronto hubiera ido, pero el simple hecho de hablar con ellos y que me cuenten cómo van las cosas no creo que sea algo muy relevante en el proceso. Entonces creo que tomamos la decisión más sabia y fue dejárselo mejor al gobierno, al presidente. Vega, quien insistió que no es perfecta ni se cree la más bella del mundo, había recibido la invitación para ir a La Habana, donde se desarrollan diálogos de paz desde 2012, que buscan poner fin al conflicto armado de más de 50 años. Pero una vez rechazada la invitación, la segunda mujer colombiana en ser elegida a Miss Universo viajará por su país, quien aún recuerda con orgullo su coronación.